Música Ay, vamos allá Señor, estamos aquí ya, esto se llama Comiendo con Flow Estamos aquí, voy a celebrándole a Lourdes el día de hoy Muy bien Celebrándole que nuestra entrada oficial allá Directamente a los sentados juntos ya ¿Cómo es? Esto no se está viendo bien o no Déjame, déjame Ok Vamos aquí Creo que oficialmente ya nosotros vamos a entrar a lo que se llama el 12 Radio Ya lo sabe, ya ama el 12 Radio allá Los sentados juntos, como yo digo Que para ustedes son los Estados Unidos Estamos celebrando desde hoy Cada viernes el programa va a ser bastante internacional El otro también programa de Comiendo con Flow va a salir el diario Y va a haber un programa que vamos a tener un enlace directo a los Estados Unidos Hasta que yo me quise y diga que estoy incómodo aquí Que hay que llevarme A mí es que llevame hacer programa a veces allá Dos veces al mes Me quillo y almo mi lío Vamos a presentarlo oficialmente con una persona Que siempre cada día, que siempre cada día yo digo, sin te aburro Hermana de Miela, desde Cata Fiera Promoso, señores, que es mi compañera y hermana De los sentados juntos allá, directamente de Pensilvania Que cada día siempre está con nosotros acompañándole la persona Pero quien es Gata Fiera Ya ustedes la van a ver ya oficialmente cada viernes siempre Saliendo de aquí y los domingos, repetición instantánea Que sale allá en los Estados Unidos, por ejemplo, en todo el radio A nombre de Isla Kirchner, Chihuahua, agradeciendo siempre Así que gracias por su paciencia Vamos a presentarla y se den un aplauso A Gata Fiera Promoso, directamente De los sentados juntos con vosotros Gata, bienvenida a República Dominicana ¿Cómo está todo? Hola, Dios mío Me siento bien bendecida De estar con ese público tan maravilloso allá en República Dominicana Que ya está en mi segunda casa Y dándole gracias a Dios Porque cerramos el año con mil bendiciones Y lo vamos a empezar, Manuel, con manos abiertas acá en Estados Unidos Te felicito, Manuel, y felicito el canal Por tan bellos programas Y miren todos los resultados que están haciendo A través de ese programa de Comiendo con Flow Ya estamos celebrando la entrada oficial Oficial desde este domingo Vamos a estar oficialmente por Entral Radio I Heart Radio Así que ustedes tienen que seguirnos en I Heart Radio Entral Radio A Slanky Music Group Por Orican Entertainment Gata Fiera Promotion Y Manuel Flow Que tenemos un montón de cosas que vienen por ahí Marón Dímero Demasiado vacas Y tenemos orgullosos de representar nuestros países Como siempre lo hacemos En los 27 países que nos ven Y ahora 50 estados ¿Cómo lo vamos a hacer? Son muchos ¿Cómo que lo vamos a hacer? Son muchos Todos los que están en Estados Unidos Saben lo que es I Heart Radio Esta es una de las plataformas digitales Más conocidas En lo que es la industria musical Y ahora Manuel Flow Y la Gata Fiera van a estar ahí Para mí es un orgullo, Manuel Yo sé que tú te sientes súper feliz También de haber llegado Seguido Paso a paso Porque estamos trabajando fuerte Y la gente está viendo Y por eso es que Dios nos ve Dice Dime cómo tú te sientes, Manuel No, yo me siento ahí Que yo voy a dormir en el suelo Porque si duermo en la cama Voy a chocar del techo Muy fácil Porque voy a estar cerca Demasiado bien Estos años hechos realidad, Gata Gracias a ustedes Gracias a la familia Island King Music Group Ya estamos en los Estados Unidos Aparte de las casas Que nos veían Ahora nos van a ver a nivel nacional Es un logro demasiado Y nos sentimos orgullosos Del apoyo que nos han dado aquí En nuestra nueva casa Que prácticamente Nos hemos llevado demasiado bien temprano Canal 24 Televahía de Aster Un canal que está haciendo Como se dice los tigres La verdadera diligencia Llegando a un público Un poco difícil Que es el público Entre 18 40 años Un público más incómodo, Gata Ahora mira Yo estoy bien contenta Manuel Definitivamente Esto para mí es un sueño Hecho realidad Siempre he querido Usted sabe Usted me conoció Lo conocimos en Colombia Y desde que estamos trabajando juntos Usted sabe que yo siempre quiero Ir por más Por más Por más Pero no me imaginaba Definitivamente Llegar a ir al reglo De esta manera Así de ¡Wow! Y para mí es un placer Para mí ser un orgullo Representar a El Suelterio A Ilar A Ilar A Ilar A Ilar A Ilar Y representar a Que es un latino Perdón Es un sello americano Y entonces Ahora nosotros Vamos Usted y yo Son como los primeros Los pioneros Que vamos a abrir El lado latino Y para nosotros En definitiva Demasiado ¡Espérense! ¡Que me va a una baila! ¡Demasiado! Así que atención los tigres de Nueva York, Pensilvania, Filadense, además los 50 Que hay uno que no sé por qué no está afiliado, no sé qué le está pasando Así que no quieren gozárselo, porque ellos van a tener que ponerse los 50 y yo ¡Eh Gato! Dígame usted No le escucho Manuel El único estado de allá que nos falta, porque tenemos Puerto Rico, pues son 51 Usted sabe que Guillao de Gantel, como dice aquí en República Dominicana Para que nos entiendan, un estado que nos falta en los Estados Unidos Él va a pedir por favor que lo pongan ¡Ay sí! El estado, mira me dice, el estado de República Dominicana Me dice, Gata, ¿cuándo vamos para allá? Esta gente de Al-Sranquí y Mesurú están pendientes de su show Por eso los felicito, hoy estuve hablando con ellos Yo estoy muy contento y les digo de corazón para unas personas Que son americanas, aceptarnos a nosotros en el programa Es porque estamos haciendo la diligencia Como usted dice, porque hay muchísima gente que tiene shows Pero usted y el programa que está haciendo Y yo, la gata, tú sabes que la gata espera está rompiendo por todos lados ¡Claro, eh! Demasiado rápido, demasiadas cosas juntas A veces yo digo, Gato, usted sabe que estoy sufriendo la presión Y déjeme al paso Entonces te viene Yo también, Gato, estoy bien contenta A través de estos shows que se van a hacer los viernes Y van a estar siendo transmitidos los domingos En Ice Radio, con Ice Radio Ahí vamos a estar haciendo eventos Todos los eventos que sean De Amé, El Bacano, El Ferrancel, La Voz Romántica Que son nuestros artistas Jace Block y José Ángel En donde quiera que esos muchachitos estén Nosotros vamos a estar reportando Y usted desde República Dominicana También va a estar con su badge Algo profesional Usted puede estar en todos los eventos Reportarle de ella Estamos hablando de otra cosa ¿Me entiende? Estamos subiendo de nivel Y eso a mí me tiene muy, muy contenta Y le deseo O sea, estoy muy contenta Estoy tan nerviosa De todo lo que viene por ir para abajo, Manuel Gata, dígale a la gente Los premios que vamos a tener allá en los Estados Unidos Los Estados Juntos, como se dice por acá Informe a la gente Lo que va a estar pasando Para que estén atentos Y el festival de salsa Que va a haber en Puerto Rico también Aparte del evento que tenemos En Argentina Como explique a la gente De parte de eso Para que estén atentos Y sepan que le vamos a estar reportando A los países vecinos Que son de Latinoamérica Que hay con los anglosajones también Exactamente Vamos a empezar el primero Con el anuncio del primero Empezando el año Vamos a estar con Rancela Borromática Que hace el release Él es uno de los artistas Que está firmado Al Frankie Music Group Luego de eso Tienen por ahí City Star Awards Las Estrellas de la Ciudad Esos son unos premios Que lo están haciendo gente Unos socios de Miami Yo estoy organizando Esos premios Esos premios son La gente canta Se pueden nominar Se pueden nominar DJ Se pueden nominar promotores Radios Cantantes Se buscan Música limpia Definitivamente Tienen que tener música limpia Nada de malas palabras Nada de denigrar a la mujer Van a estar haciendo En En Y Hay una petición Para hacerlo también en Miami Pero estamos trabajando En esas negociaciones Para ver si también Lo podemos llevar A cabo en Miami Cualquier cosita Gente de Estados Unidos Se puede comunicar conmigo A mi Facebook Cintia Burgos O Gata Será por mucho Gente de Estados Unidos De República Dominicana Directamente Donde Manuel Flow Entonces En Puerto Rico Hay un evento Que se llama Festival Tropical Va a ser desde Mayo 27 a Abril 2 Mentira Si De Mayo 27 a Abril 2 Vamos a estar en Puerto Rico Esto va a ver Están vendiendo Los pacientes Estoy trabajando Con la señora Keep in Touch Zoraida Vélez Ella es la que va a estar Haciendo este evento Y vamos a estar allí Reportando Posiblemente Manuel Pueda estar también Vamos a estar reportando Donde van a estar El salsero De la magnitud Grandísima Como los de la Mulense Oscar de León Estamos hablando Estamos hablando De que vamos a estar Presentándolos en eventos Masivos Para los premios Para los premios Yo me voy con el director De aquí del canal Que él va a tener que ir a recibir Su premio conmigo De muleta al lado Para allá no vamos Claro Bienvenidos Sean para acá Claro que si Las puertas de aquí Están abiertas Estoy bien contenta Manuel Despedimos el año Muy positivos A pesar de que este 2021 Fue triste Dios nos está abriendo Las puertas Cada día más Y esta puerta Que se nos abrió Es definitivamente enorme Me siento Agradecida con Dios Me siento agradecida Con usted ¿Sabe por qué Manuel? Lo voy a decir Públicamente Usted se ha quedado ahí conmigo Ha confiado en mi trabajo Yo he confiado en su trabajo Somos un tremendo equipo Y hasta el sol de hoy Seguimos caminando de la mano Y estas son las cosas Que a veces se pierden Cuando uno empieza a trabajar en equipo Empieza esto, lo otro Usted y yo somos como unos hermanos Y hasta Bueno, yo digo que hasta que mi corazón Deje de latir Usted va a estar Siendo parte de mi familia Y me siento orgullosa De ser parte de República Dominicana Lo quiero un montón Me estoy rogando Y hasta el paso Que grito A ver de la gente Llévenme al paso No señores Fui el orgulloso Usted sabe que siempre le digo Mi hermanita Y mi todo usted Gracias a usted Por abrirme el camino Seguimos hacia adelante Tantas cosas juntas Como uno lo controla Pidiéndole fortaleza a Dios Y que sigamos en el camino Señores Esto es Ya parte de En todo el radio Ya en todos los Estados Unidos Oficialmente Porque nos estaban viendo Con trampa Ya nos pueden ver Sin miedo Y que no me hubiera Encondido a Manuel Flow No, no, no Ya todos Ahora no tengo que escondernos Ni decir Ahora estamos en M2L Radio Por iHealth Radio Que esto es mundial Mis amores Otra cosita Manuel Los tours De República Dominicana Acuérdense de eso Que estamos por ahí Claro, claro Un montón de cosas Que ven este año Para febrero Vamos a estar allá Con Rancel La voz romántica Que tiene el tour Y varias personas más Así que tienen que Ponerse al día Esos artistas Para que lleguemos A su tour A República Dominicana Aquí hay un artista De allá De nuestro siglo De la isla King Music Rock Que está Calando muy bien En el gusto popular Tiene un video Que me lo piden mucho Se llama J-Block Entonces Nos gustaría cerrar Esta parte del bloque Con J-Block ¿Qué usted dice gata? Dale, vamos allá Que ese es un goripo De los míos Vámonos, vámonos Vámonos con J-Block Preséntelo a usted Completo Con toda la compañía Como yo lo digo Debe Ok Bueno mi gente Ahora vamos a estar viendo El video de J-Block Uno de los artistas De Em Cholverio Y de High Slanky Music Group Y por origen En el tercer segment Charlie Padilla Vamos a ver Ok Vale Vale Vale